Llego a la Alcaldía con la estricta misión de convertir este municipio en una ciudad segura, moderna, inteligente y sostenible que garantice los servicios básicos, el desarrollo integral e igualdad de oportunidades de crecimiento económico y social para todos sus ciudadanos. Tengo la visión de que esta será una ciudad modelo de participación ciudadana, de transparencia e innovación en la gestión de la economía, de la seguridad y del desarrollo sostenible del municipio y su gente. En Isibor, Verón, Bávaro, Plutacana y la otra banda estaremos trabajando unidos para convertir a Higüey en la ciudad que siempre hemos deseado y que todos nos merecemos. Muchas gracias. ¡Gracias!